Música Me llamo Lucy Alejo de la Cruz y vengo de Guayapán, Puebla. Música Trabajamos en puntada de cruz y puntada antigua y también manejamos los tintes naturales y el estambre. Hay dos técnicas de telar de cintura y de pedal. Bueno, lo primero es que se sale, o sea, del telar de pedal se sale así con la punta, o sea, suelta. Después de eso se le va haciendo la punta. Y ya terminando la punta ya se empieza a bordar, si hay puntada de cruz o puntada antigua. Y también si va a ser de lana o en estambre. Ahí en mi pueblo, ahí es donde tenemos los telares de pedal y la de cintura. Entonces eso nomás compramos el hilo y ya se mete al telar y ya sale, ya sale este, por ejemplo, así los, como este, mire, liso. Esto es cuando sale del telar así, liso. No tiene nada, eso es lo que yo le damos. Se hace la punta porque sale del telar así y ya se le va poniendo la punta y todo eso. Un reboso, por ejemplo, como esta, es un mes. Un mes, este, y ya un, por ejemplo, este, este que está colgado, este es en telar de cintura. Ese sí es más trabajoso y también como el bordado es de tinta natural. Entonces eso sí lleva un proceso de ocho días para que se pinte. Es de anil. Eso, pues supongamos que salen los negros, azules y todo eso. Y ya el rojo, pues se saca de la grana cochinilla. Por ejemplo, el nogal se salen estos colores. El café, el chocolate, todo eso. Y bueno, ya va combinado para que salga un chocolate. Desde a los ocho años aprendí. Este, de mi abuelita. Es que yo veía que ella bordaba. Y a mí, este, me, o sea, me interesaba cuando hacía, por ejemplo, los animalitos. Entonces, este, me, o sea, me gustaba. Entonces yo me los inventaba, me los inventaba así, este, haciendo, hasta le ponía sus ojitos y todo. Y entonces, este, eso casi no se le pone. Pero a mí, como estaba yo aprendiendo, le ponía hasta sus ojitos. Los gatitos, todo eso le ponía. Entonces, después ya fui aprendiendo más. Y no más, este, cuando iba a algún lugar y veía alguna greca o algo, me gustaba. No más lo veía así y me lo aprendía. Llego en la casa y ya rapidito, antes de que se me olvide, ya lo empiezo a bordar en un chal o en alguna tela. Nacemos. Desde que nacemos ya tenemos como la inspiración de bordar. Y también, también, cuando estamos bordando, pues, este, dependiendo como esté uno. Si está uno de, a veces está uno de buenas, alegre y todo, también así te salen los colores. Y cuando está uno como preocupada o algo, pues, también, o sea, los colores también barean hasta el bordado. Porque haz de cuenta lo que, todo lo que siente uno es lo que refleja uno en el bordado. Y en mi pueblo no se ha perdido porque hay hombres y mujeres, niños, todos bordan. Casi el 99% todos. Niños, desde niños hasta, hasta ya mayores de edad. O sea, todos trabajamos en la artesanía. Hago una atenta invitación a que vengan al festival. Este, que se va a hacer del 23 al 2 de octubre. Para que vengan a adquirir nuestras artesanías. Pues, yo diría a todas las personas a que valoren nuestra artesanía. Y que vengan a comprarnos. Y que no nos regaten. O sea, porque al, al hacer, o sea, lo que nuestras artesanías, pues, es, es como defender, o sea, nuestra cultura. Y de todo. De ser artesano y esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!